Clarito, clarito, Mike Beltrán y vamos con el cara a cara entre Frauto y Córdoba, cinco años menor para Zoila Frauto en cuanto a la altura igualadas y en cuanto al alcance también idénticas estas peleadoras en este cara a cara. Todo listo y todo preparado. Mike Beltrán, últimas indicaciones. Adelante, Mike. Usted quiere pelear, usted también. Campana, campanita, señores. Arrancamos con el evento estelar del día de hoy. De azul anda Reina Córdoba que viene de Costa Rica. Zoila Frauto anda de negro. Primeras de cambio me acompaña Gastón Reino, también Alberto del Río, el patrón. Ay, 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 de fiesta. Un servidor Andrés Bermúdez. De fiesta en Fresno, California. Y de nuevo, de nuevo un saludo a toda la gente en TUDN, tanto en Estados Unidos como también en México. Y a la gente que nos sintoniza a través de Univision. Combate a América, señores. Estamos en Fresno, California. Buscaba el choque ahora Zoila Frauto. Se cambia de guardia, ¿no? No, tiene absolutamente todo. Tiene puntería, tiene distancia, tiene juego de piernas. La verdad es un placer verla pelear. La fortaleza física se le ve a Frauto. No, y la confianza sabe que ella puede atacar por cualquier lado. Reina está adelante de ella, no mueve la cabeza. Yo creo que en cualquier momento se puede venir un bombazo de Zoila. Sí, Reina está nada más cautelosa. Quedándose como un target completamente positivo. Como dura, ¿no, Alberto? Tieza, tieza, sí, exactamente, compadre. De nuevo las patadas ahora, buscando esa barredora. Zoila Frauto, quien tiene trayectoria. Y de nuevo, insisto, se cambia de guardia ahora peleando a los zurda. Frauto, y confunde un poquito a su rival también. Toda la experiencia. Lo que pasa es que Zoila tiene toda la experiencia. Mira, se le nota el templo, la seguridad, dominando el centro de la jaula. Y bueno, como siempre digo, todo puede pasar, pero hasta el momento Zoila se ve como que le metió un rompecabezas. Mira, y bien plantada la manera como camina, como se mueve dentro de la jaula. El dominio total en cuanto a lo que es la técnica, Zoila Frauto. Y sabe que tiene que tener cuidado con el take down. No puede salir como loca hasta la tarde de atacar. ¡Oh, cuidado! Mi querido Gastón, que la sorprendía con la mano derecha. Zoila, con poder. Oye, Gastón, pero sí muy plantada, Reina, ¿no? O sea, con las plantas de los pies completamente pegadas al camas. Buena defensa de Zoila Frauto, que esto marca. ¡Ah, qué bonito del reino! ¡Yudo! ¡Excelente! ¡Eso fue judo! ¡Cinturón marrón de judo, Reina Córdoba! Y está buscando el brazo, Alberto. Está buscando extender el brazo. La pierna atrapada, la pierna atrapada. Usted es un experto. Usted es un experto. Está buscando el arma con la pierna. Tiene que tirar a la pierna, castigando a la pierna. ¡Córdoba, señores! ¡Haya ya de Zambu! ¡Activando ese botón de la candelita! ¡Tapió, tapió, tapió! ¡Guau! ¡Es todo, señores! ¡Increíble! ¡Vaya sorpresa! ¡Increíble! ¡Vaya sorpresa la victoria de Reina Córdoba! Deja en silencio a todo el estadio. ¡Celebra Costa Rica, señores! Festejando este gran triunfo que marca historia para él. Ahí está el derribo. Ahí está el derribo. La manera como se llevaba con el cuerpo. Ahí buscaba estirar ese brazo. El árbol que al final del día con eso finaliza. Y con eso hace el tapado. Soy el aplauso. Ahí está. Inclusive creo que le lastimó. Le pasó para el otro lado del brazo. Ahora le estaba controlando el médico. Y es con la pierna que hace el estirón. Sí, sí, le lleva el cobo para el otro lado. Ahí la está controlando el médico. Me parece que... Damas y caballeros, la esquina roja se da por vencida obligando al referee Mike Beltrán a parar la contienda con un tiempo oficial de dos minutos, 32 segundos del primer capítulo. Ladies and gentlemen, the red corner taps out. Obligating referee Mike Beltrán to stop the contest with an official time of 2 minutes, 32 seconds of the opening stanza. Declaring the winner by way of submission, declarando a la ganadora por su misión, Reina Córdoba!